Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré conocer los resultados de la tabla de posición del grupo C, una vez finalizada la jornada 2 de la copa américa Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video, y bien ahora si empecemos Y bien estos fueron los resultados del grupo C, una vez finalizada la jornada 2 de la copa américa 2024 Mientras que la tabla de posición del grupo C está de la siguiente manera La próxima jornada del grupo C será el 1 de julio, y tendremos el compromiso entre la selección de Bolivia vs la selección de Panamá Mientras que el segundo compromiso será entre la selección de Estados Unidos vs la selección de Uruguay Y bien amigos, antes de finalizar con el video me gustaría que comentes cuáles serán las dos selecciones que clasifican a los cuartos de final de la copa américa 2024 Te estaré leyendo en los comentarios Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!